Así es, Evelyn, muchísimas gracias. Nos encontramos con la doctora Segovia y la doctora Suárez Lobo. Se han acercado aquí a nuestro móvil. Ellas pertenecen a distintos colectivos que trabajan, por supuesto, por los derechos del niño. También en importantes cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora Segovia, gracias por venir, doctora Suárez Lobo. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a este anuncio del Gobierno Nacional? A nosotros nos parece que realmente esto no es una novedad, porque un intento así se hizo en el 2010, donde el Consejo Federal de Niñez, que es el espacio donde se reúnen las autoridades de protección de los derechos de la infancia de todo el país, claramente estableció una resolución en contra de un dispositivo de este tipo, porque contraría los principios de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que es parte de la fundamentación del decreto. Porque en realidad la gendarmería es un dispositivo que tiene que ver con la defensa nacional y la seguridad, las fuerzas armadas. Y lo que plantea la Convención y la Ley de Protección de los Derechos del Niño es que todos los que trabajen con niñez y juventud tienen que ser organismos especializados desde un enfoque de derechos. O sea que plantear el desarrollo de valores democráticos, republicanos, promover que los chicos tengan una mayor inclusión social desde una fuerza armada es totalmente contrario a los principios de la Convención, porque eso tiene que ver con la Ley de Educación, con la Ley de los Derechos del Niño y corresponde a los organismos de desarrollo social, que en nuestro país sería la Secretaría Nacional de Niñez y Juventud junto con los organismos provinciales. Ellos son los responsables de promover los derechos de los chicos. Ahora, doctora Suárez López, ¿por qué consideran ustedes que desde el Gobierno Nacional han propuesto esta iniciativa desde Gendarmería? Creemos que también responde a una serie de políticas y medidas que ha tomado utilizando a las fuerzas de seguridad y a la gendarmería como el dispositivo utilizado para respuestas a los jóvenes. Tengamos en cuenta que esto abarca jóvenes de entre 16 y 20 años, o sea, abarca a dos años de la población, digamos a 16 a 18, que deberían estar en las escuelas. Creemos que ese es el espacio donde deben estar los adolescentes y no, digamos, que el Ministerio de Educación delegue en Gendarmería la formación, digamos. Además, también hablando de la formación en democracia, creemos que la manera de educar en la democracia es que los jóvenes estén en los espacios áulicos, con espacios creativos, donde realmente se promueva la participación ciudadana y no desde las fuerzas de seguridad que, bueno, no creemos que tengan antecedentes de moverse, digamos, con democracia. Chicos, las doctores nos escuchan. Sí, María y Maricel, les consulta Daniela Lacia. Sí, le quiero preguntar, repitiendo un poco en otro programa algunas situaciones que he visto, si ustedes tienen la decisión de que esto no se lleve adelante y efectivamente van a hacer una denuncia, una presentación, no sé si un recurso de amparo, alguna instancia judicial, si bien esto todavía es un anuncio que no se ha llevado a la práctica ni en lo más mínimo, porque no se han empezado ni siquiera a anotar. Sí, digamos, tiene vigencia a partir de la publicación del boletín judicial, pero hay un sinnúmero de organizaciones nacionales que ya han planteado su repudio. Nosotros, como parte del colectivo Corderoes de los Derechos del Niño, formamos parte del colectivo nacional de Derecho de Infancia y que van a hacer presentaciones en contra de este decreto, porque realmente es totalmente violatorio de los derechos del niño. Y los espacios, pues estamos todos de acuerdo que hay un montón de población juvenil que está fuera del acceso a la educación y al trabajo, alrededor de un millón de personas según los dichos de los propios medios. Y acá estamos hablando de un dispositivo que va a abarcar a 1.200 chicos en el país donde no hay un presupuesto establecido ni nada. Eso por un lado, ¿no? Que en realidad tiene poco sustento en la práctica. Pero lo más grave y lo más importante de destacar, como dice la Comisión Provincial de la Memoria, los organismos de derechos humanos a nivel nacional, que un organismo de gendarmería no es lo adecuado en absoluto para promover el desarrollo y la inclusión social de los chicos. Los chicos necesitan más políticas de inclusión a nivel educativo, a nivel clubes, a nivel deporte, a nivel posibilidad de tener un trabajo, proyectos de vida. Y no militarizar el acceso, digamos, a los derechos de los pibes. Porque esto responde a una mirada que se viene construyendo hace bastante tiempo de que los jóvenes son peligrosos. Esto va encuadrado con la propuesta del Gobierno Nacional de bajar la edad de imputabilidad. Entonces lo único que contribuye es estigmatizar, a discriminar y a diferenciar de los chicos que están incluidos en la educación y los chicos que están afuera, los llamados niní, y con todo el estigma que esa frase implica, a la que se le propone un abordaje desde las fuerzas de seguridad y defensa. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, sí, mucha polémica se gira en torno a esto. Fue anunciado, recordemos, ayer por la Ministra de Seguridad, Bullrich.